If you thought that I'd just let this go I see red, red Es mi puta idea de lo que me pasa ¿Sabes lo que se siente cuando te violan? ¿Eh? ¿Lo sabes? No es solo el dolor físico, no Porque eso es secundario Sino es la puta sensación de impotencia De pensar que esas zorras te violan una y otra vez De levantarte por la mañana y mirarte al puto espejo y darte asco Claro que no, Tony No soy el mismo Y ahora dime ¿Dónde coño está Clarice? La puta madre La puta madre Escúchame ¿Qué? Sálvate No va a venir nadie a buscarnos Escúchame, joder Nadie va a venir a buscarnos Escúchame Sálvate, cojones Escúchame Martina 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 ¿Dónde estás? ¡Hija mía! Martina 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 Pero luego te lo recomiendo, ¿vale? ¿No se te olvida algo? Ah, sí. Es verdad. Recuerda lavarme el uniforme para mañana, ¿vale? Te quiero. ¡Deja de protegerlas! Muy bien, Tony, tú lo has querido. Si no me lo dices, no volverás a decir nada. ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Gracias!